En el pasado, los imperios conquistaban militarmente a los países para apropiarse de sus riquezas y establecían sus sistemas de dominación mediante la fuerza. En algunas regiones, los imperios siguen dominando por la fuerza, pero en otras usan de medios más sutiles y sobre todo más eficientes. Ahora, se trata de dominar las mentes. El sistema de dominación más eficiente es el que convierte al dominado en instrumento de la dominación. ¿Cómo lo hacen? Mostrándose como benéficos e inevitables para nuestra cultura. Financiando becas, llevando profesores a la capital del imperio para adiestrarnos, llevando estudiantes y maestros a sus instalaciones para domesticarlos. Así se posicionan como algo noble y saludable y extienden su influencia sobre estudiantes y maestros. Esto es lo que hace la fundación UPM de UPM, que ahora tendrá un gran aliado. El contrato ROUPM, que le permite a la empresa diseñar los planes de estudio de las universidades tecnológicas, como establece en su página 39. Este es el sueño de toda empresa transnacional. Que la enseñanza de un país no sea dirigida por su gente, sino por la empresa. ¿Para qué? Para crear obreros sumisos y obedientes. Simples piezas de una máquina. Esa escuela no estará pensada para transmitir nuestra herencia cultural, para enseñar a amar nuestra tierra y nuestra gente, para hacerse las preguntas esenciales de la vida, o para desarrollar al máximo el talento natural de nuestros estudiantes. Entonces el problema no es sólo que se contaminará el Río Negro. El problema es que se contaminarán las cabezas de los estudiantes que viven en las márgenes del Río Negro, como paso previo a contaminar la cabeza de todos los demás. Todavía estamos a tiempo. Se trata de verse en nuestras escuelas. Si leemos y pensamos estos autores, o si en otras escuelas hacemos esto. Y que nuestros estudiantes se conviertan en esto. ¡Gracias!